¡Uuuh! 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 ¡Adiós y no te asunto a nadar! Otro trango final con un día la francesa Cada día apuresco a tu cruz Pero los que muertes no fueron, pero amanejiste en el mar Y es que no, no aprendes nunca Nosotros volamos con la solución de la niebla Más allá del rey y hay edificios Que en tu mente tiemblan Ay, que no haces la gente en el mundo Que hay esa nueva realidad La que dices de los que ven el sueño Y de hoy Ya no sólo estamos solos Ya no sólo estamos frotos Estamos también en el que nos hace Con la idea de la pieza de algún ántico a mi lado trajas un historio de belleza Luego encontramos los cuentos enspeñados en una puneta Y los coros han vuelto celados y volan las razas Y los coros han alcanzado por ella la confusión Mientras todos sus rubles se transforman en mi ser mal Y entiendo con sus historias no hay mal por su risal No se supone que sale tan bien Desde el día que creo que ahí no es no andar en tu cuello Que lo harás de noche en la cotación Que también a la voz se vendrá abajo en el pecho Y amarme lo que tú quieras Mientras tú quieras tu chacera y que salí barata Ya ves que te lo consiente Mientras tú quieras la expresión como una rata Mientras tú quieras tu chacera y que salí barata Y los coros han alcanzado por ella la confusión Mientras tú quieras tu chacera y que salí barata Mientras tú quieras tu chacera y que salí barata ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!